Buenísimas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al evento a disfrutar de las palabras mágicas que narran historias. Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Esta tarde tenemos una invitada súper especial que nos llevará a recorrer paisajes hermosos llenos de palabras mágicas con historias únicas y universos increíbles. Ella es Irene Vasco, escritora, formadora de lectores, licenciada en literatura, traductora del portugués y del francés y además especialista en literatura infantil y juvenil. Dedica gran parte de su vida a realizar talleres alrededor de la lectura y la formación de lectores. Con frecuencia participa en programas estatales e institucionales dirigidos a comunidades indígenas y campesinas, con énfasis en ciudadanía y responsabilidad social. Ha publicado numerosos libros para niños y jóvenes, algunos distinguidos con importantes premios. Sin más preámbulos, los voy a dejar en compañía de la queridísima Irene Vasco. Queridos amigos, hoy les hablo desde el maravilloso Golfo de Morrosquillo, en Santiago de Tolú, en el departamento de Sucre. No se les olvide que este es el Caribe colombiano y que aquí pueden venir a pasar horas maravillosas a la orilla del mar. En este lugar, los pescadores cuentan historias que me fascinan y hoy quisiera contarles algunas de ellas. Por ejemplo, ellos me cuentan que aquí cerquita, en Berrugas, viven las brujas y allá vienen todas las brujas. Yo no sé si será verdad o no, pero a mí me da un poco de miedo. No sé si ustedes quieren acompañarme y ir conmigo, si se atreven a enfrentarse con las brujas de Berrugas. Yo todavía no he sido capaz. También me cuentan algunas historias hermosísimas de la pesca, del canto de los corales, de cómo los pescadores más viejos, porque los más jóvenes no lo saben hacer, se internaban en el mar, duraban tres, cuatro días de pesca, pero tres y cuatro días de pesca son tres y cuatro noches allá en el mar adentro y las noches son muy oscuras y dan mucho miedo, pero a ellos les gustaba porque no se perdían. Aunque no hubiera luna, sabían siempre dónde estaban, por el canto de los corales. José Dolores, el pescador que más cuentos me narró, me decía que él usaba una vara de pescador, una vara mucho más grande y fuerte que esta, por supuesto, es apenas un palito, y él la hundía en el agua, ponía el oído y escuchaba el canto de los corales y ese canto le indicaba en qué lugar del cuerpo estaba. Así que nunca se perdía, podía ir de un lugar a otro, los corales lo acompañaban y le indicaban a dónde dirigirse. Pero hay otra leyenda de los pescadores de un poquito más allá, de las islas de San Bernardo. Ahí está el islote, que es la isla más poblada del mundo. No cabe ni una persona más. Las calles no existen. Para ir de una casa a otra, hay que entrar a una casa, salir por la ventana, entrar a otra casa, salir por el solar, entrar a otra y así hasta llegar a donde uno va. Porque todos viven bien cercanos los unos a los otros. Y como es isla, no se puede ampliar más. Bueno, pues en mi libro, Lugares Fantásticos de Colombia, yo cuento una historia de pescadores de El Islote. Y esta es, ojalá les guste. El dominicano de San Bernardo. Cuentan los más viejos de El Islote, que hace tiempo pareció un extraño. No era moreno como los nativos de la isla. Era rubio con un gran bigote, alto y macizo como un tronco. Pronto se hizo famoso por ser el mejor buzo de la región y por ser el que encontraba las langostas y caracoles más grandes que se hayan visto por los alrededores. Además, podía permanecer bajo el agua durante muchos minutos. Nadie sabía de dónde venía, pero se comentaba que era dominicano. Descendiente directo de Cristóbal Colón. ¿Sería su tatarabuelo? ¿Su tatatatatatatatatatarabuelo? ¡Ay, qué historia tan buena! Mira, cierta vez, un comerciante de Tolú llegó al Islote con unos arpones nuevos. Los arpones son como una especie de arco y flecha, pero mucho más fuertes, para dispararle a los grandes peces y pescarlos. Que, según decía, eran muy buenos para pescar meros. Los meros son unos peces grandísimos. Uno puede encontrar un mero del tamaño de una persona, por ejemplo. Los peces más grandes de las islas de San Bernardo. Todos los pescadores quisieron probar los arpones. Hugo el Dominicano fue el más entusiasta y el que mejor aprendió a usarlos. Mientras algunos sacaban sierras, cojinúas, pargos pequeños, Hugo pescaba hasta tiburones. ¡Ay, pobres tiburones en manos de Hugo el Dominicano! Una tarde, entre Zambullida y Zambullida, Hugo anunció que había visto un mero gigante escondido entre los corales. Pidió que le alcanzaran uno de los arpones nuevos y se hundió rápidamente. Los minutos pasaban y Hugo no aparecía. Al principio, nadie se preocupaba. El Dominicano aguanta mucho debajo del agua, decían sus amigos. Pero Hugo nada. No salía. Al cabo de media hora, resolvieron buscarlo en el fondo del mar. No lo encontraron jamás. Al mero tampoco. Solo apareció el arpón retorcido y enterrado entre los corales. El mero se llevó a Hugo, sentenciaron los vecinos. Desde entonces, los pocos pescadores que aún se aventuran por esas aguas, dicen que ven salir a Hugo nadando detrás del mero en dirección a Santo Domingo. En República Dominicana, ¡uy! Eso sí que está bien lejos. Aparece vivo y alegre. En la frente de Hugo ven un reloj pintado. En medio del reloj se leen las siguientes palabras. Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? Esa respuesta no la tenemos. Pero si quieres averiguarla, no tienes más que llegar al islote y preguntar por ahí. Con seguridad, los pescadores más viejos te darán pistas. Y si nadie es capaz de responderte. Te aconsejamos ir nadando hasta Santo Domingo. A ver si encuentras a Hugo por el camino. Nada más fácil, ¿no? Durante la travesía, detente a escuchar el canto de los corales. Ellos te ayudarán a encontrar la mejor ruta en el ancho mar. Aquí está el retrato de Hugo con su reloj en la frente. Ya llegó la hora. Yo todavía no sé la hora de qué. ¿Les gustó esta historia de pescadores? Bueno, pues a mí me gusta mucho, mucho. Y como las leyendas y la magia me encantan. Yo también hice un libro de magia, un libro con hechizos. Porque yo también soy un poco bruja, no como las de verrugas, eso sí, de esas, ¿no? Que esas son un poco peligrosas. Yo soy de esas buenas brujas que saben palabras mágicas para curar a los niños. Si se raspan las rodillas, les canto sana, que sana. Colita de rana o rodillita de rana, si no sana soy, sana a la mañana. Y los niños se curan, porque son palabras muy poderosas. Y con los hechizos de mi libro con puros y sortilegios, juego a montones de cosas. Por ejemplo, si por aquí hay alguno que esté enamorado, que el corazón le haga así tac, 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 tac. Aquí hay una canción mágica para enamorados. Si la mar está serena y es noche de luna llena, repitiendo esta canción, ganarás su corazón. Eclipse de luna, eclipse de sol, bimbirigayo, canción de mayo, canción de amor de un ruiseñor. Lleva una sonrisa y se va con la brisa, bimbirigayo, canción de mayo. Bueno, este es un hechizo que se debe decir a la orilla del mar, con la voz bien bajita, susurrando al oído del otro. Y si hay noche de luna llena, pues va a ser perfecta, no va a fallar. Hay otros hechizos que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, el sortilegio, para liberarse de la sopa. Este es mi favorito, porque las sopas, nada. No he podido, yo sé que todo el mundo dice que son deliciosas, que son muy saludables. Pero yo qué hago, cada vez que tomo sopa, se me quema la lengua. Entonces, prefiero los pasteles. Y por eso, les voy a enseñar mi hechizo favorito. El sortilegio para liberarse de la sopa. Si no les antoja un día la sopa, digan este verso antes del almuerzo. En el norte hay chocolates, en el oeste hay helados, en el sur hay caramelos, hay postres por todos lados. Duende chicle, duende chicle, con tu varita de miel. Cambia pronto esta sopa y déjame un pastel. Ah, qué delicia, qué delicia. Yo quiero que el duende chicle venga. En mi casa no hacemos sopa. Bueno, a veces sí, santocho, pescado, cuando los pescadores me traen unos pargos bien fresquitos. ¿Cómo no voy a comerme una sopa de pescado? Pero la dejo enfriar para que no se me queme la boca. Y no tenga que hacer hechizos. Y en ese momento sí quiero tomar sopa y no pastel. No sé si quieren otros conjuros. Por ejemplo, uno que es muy útil por aquí, por si vienen esas brujas de verrugas de las que ya les conté. Si viene una vieja que es bruja malvada y llega a tu alcoba, volando en su escoba. Voy a comenzar otra vez porque me equivoqué. Y la magia tiene que ser perfecta. Uno no puede equivocarse nunca con la magia. Esa es una de las lecciones. Más adelante les daré otras. Y la bruja desaparece. Una agujita uno la pone en el alfiletero y resuelto el problema. Ya no tiene uno que preocuparse por esa bruja, ni que venga de verrugas, ni de ninguna otra parte. Y para terminar con los hechizos por ahora, porque más adelante hablaremos más de las lecciones de magia, quiero contarles cuál es el mejor, el más poderoso, el que sirve para todo. El hechizo mayor. Prebaje mágico para todo uso. En un gran caldero, picados o enteros, se echan dos tomates y dos disparates. Tres kilos de sal y uno de cristal, un poco de niebla y otro de pimienta. Todo esto se bate. Se echa otro tomate. Si le falta sal, se agrega al final. Si no queda bueno, se le agrega un trueno. Y si ya está listo, ¡ay, se habrá un pellizco! No hay que cocinar ni tampoco hornear. En cualquier lugar o necesidad, se toma una gota y el resto se bota. Y con estos hechizos quiero contarles una parte de mi vida que es muy importante. Y imagínense que tengo una nieta. Se llama Abril y nació el 31 de octubre. Y ella es la que me ha regalado estas varitas mágicas tan lindas porque ella vive en otro país en donde se consiguen porque aquí yo no las he podido conseguir. Y ella siempre me está mandando regalitos mágicos. Pues Abril nació el 31 de octubre y es nieta de una bruja como yo. No tiene más remedio que ser bruja. Es mi brujita Abril. Yo la llamo Abril Celeste. Pero ella, ella no quiere ser bruja. Ella quiere ser, imagínense eso. Imagínense lo que le pasa a una bruja como yo con una nieta que no quiere aceptar su destino. Entonces, tuve que escribirle un libro porque intenté hechizarla con alguno de mis hechizos. Por ejemplo, le dice este. Si un día pierdes el juicio a causa de un maleficio, a nadie pidas permiso para invocar este hechizo. Colpo de estrellas, espuma de mar, vientos polares, aurora boreal. Si dices estas sandeces y las repites mil veces, es posible que en un mes te sientas bien otra vez. Tal vez, con la magia, así tampoco hay nada tan seguro. Hay que hacer todo perfecto tratando de que el hechizo se cumpla. Pero yo no soy la más experta y a veces no me quedan tan bien. Sobre ser experta, aquí en este libro hay una magia para convertirse en cualquier animal. Y yo a veces lo he intentado, convertirme en cangrejo. Porque aquí hay tantos, hasta debajo de mi cama se meten los cangrejos. Yo tengo que dormir con cangrejitos ahí. Y son amigos, son mis mascotas. Entonces, un día yo dije, voy a usar la magia para convertirme en cangrejo. Y no lo hice muy bien. Y quedé convertida en cangrejo, pero con cara de gallina. ¿Ustedes se imaginan eso? Desde entonces, no lo he vuelto a intentar. Porque tuve muchas dificultades. Tuve que esperar mucho rato para volver a ser una persona. Así que ya no quiero jugar a ser cangrejo. Sino solo a ser amiga de los cangrejos. Pero si ustedes quieren intentarlo, aquí está el embrujo para convertirse en cualquier animal. Pero ahorita no lo quiero leer, porque quiero seguirles contando sobre Abril Celeste. Este es el libro que les escribí a Abril. Y les voy a leer cómo comienza. Para convencerla de que ser bruja es algo bonito, es muy divertido, no es nada malo, y que además es un destino. En cambio, ser hada es tan aburrido. ¿Alguna niña por aquí quiere ser hada? ¿O princesa? ¿O princesa? ¿Ustedes saben lo que tienen que hacer las hadas y las princesas? No, eso es terrible. Las princesas y las hadas tienen que ser perfectas. Tienen que estar todo el día haciendo dieta, peinándose, no se pueden mover porque les salen arrugas, se les arrugan los vestidos, tienen que besar a los sapos para que salga un sapo convertido en príncipe. No, mejor ser bruja. Ser bruja, uno se puede meter a los charcos, se puede convertir en cangrejo, puede hacer que llueva o que deje de llover. Es decir, un montón de cosas divertidas. Mejor ser bruja. Entonces, eso es lo que yo he tratado de que mi brujita Abril Celeste entienda. Capítulo 1 de Abril Celeste y el acertijo de la sopa verde. ¡Qué emoción! Ya voy a cumplir 8 años. Mamá prometió hacerme la fiesta más bonita del mundo. Durante mucho tiempo, la abuela fue la encargada de preparar mis cumpleaños. Como vive convencida de que soy su brujita porque nací el 31 de octubre, una fecha del destino, según ella, decoraba la casa con telarañas y murciélagos por aquí y por allá, hasta en la torta. Mejor dicho, hasta ahora todos mis cumpleaños se convertían en fiestas de brujas. Quiero mucho a mi abuela, no es mal porque es muy nieta. Me alegra que me consienta, pero yo odio a las brujas. Son horribles, feísimas, tienen muy mal gusto. No saben combinar los colores. Esas faldas largas, negras y arrugadas parecen sucias. Creo que nunca las lavan. Por eso quisiera que la abuela no me llamara su brujita, sino su hada. ¿Alguna vez lo aceptarán? Lo malo es que con seguridad una vez más llegará con su feo regalo una capa negra, un sombrero con arañas y una escoba. Solo falta que además me regale una nariz puntiaguda y unas horribles verrugas. Bueno, pues, eso es lo que yo siempre le he regalado a ti. No importa que ella odie a las brujas. Algún día entenderá que es mucho más divertido. Bueno, este año será mi mamá la que me haga la fiesta. Quiero una con guirnaldas coloridas y que la torta esté decorada con muñecas y princesas. Quiero que vengan mis primos y unas amigas de la escuela con disfraces preciosos. No quiero invitar a los niños del vecindario porque llegarían con esas máscaras de monstruos y de seres espantosos que se ponen para pedir dulces de casa en casa. A los ocho años es hora de decidir lo que uno quiere. La abuela se sorprenderá con los cambios. La convenceré de que así es más bonito. A mí me gustan el arco iris y los lazos azul celeste. Me fascinan los tenis con pepitas que brillan en la oscuridad. Me gusta el azul celeste, el azul claro. Por eso, por algo me llamo Abril celeste. Ese es el inicio del libro. Y ahí pasan aventuras como en todos los libros. Abril y la abuela tienen una relación de gran amor. Por fortuna, Abril me quiere tanto y la he consentido tanto desde bebé. Le he cantado muchas canciones, le he contado muchos cuentos como tienen que hacer las abuelas, pero nunca me ha querido creer lo de la magia. Creo que por fin lo estoy logrando. Pero este libro sigue pasando varias páginas, saltándome muchas. Llego a la página 31. Uy, me salté demasiado, pero no importa. Es que quiero contarles sobre un pedacito de este libro, algo que pasó una vez. Abril celeste tuvo que acompañar ese día a su abuela a la casa de las amigas. Bueno, voy a leer ese pedacito. Ay, ¿por qué tengo que acompañar a la abuela a tomar el té donde sus amigas, las mujeres más viejas y aburridas que nunca nadie jamás imaginó? Preferiría quedarme en la casa jugando con Benjamín y con Gaby, mi mejor amiga. Si no fuera porque la abuela se puso tan brava el día del juego en la ventana, lo iría con ella. Ese fue otro día en que tuvieron un problema mágico. En la casa de las amigas de la abuela no hay televisión, ni computador, ni tableta, ni nada. Tampoco me dejan usar mi equipo, dicen que las ondas producen malas vibraciones y que se les dañan unas recetas de las que hablan durante horas. Siempre que llego a esas visitas trato de escaparme de los besos de Doña Pepinita, pues huelen a verduras y le digo Pepinita porque se pone rodajas de pepinos en los ojos para recuenecer sin darse cuenta que está más arrugada que una uva pasa. La otra amiga de la abuela se llama Doña Dolores y se ponen más adornos que una reina. El caso es que también trato de escaparme de sus dolorosos besos pues me dejan los oídos resonando durante una hora. y ahí sí me voy a pasar a otra página me voy a saltar otro poquito para llegar a lo que les quiero contar. en todo caso por hoy ya estoy aquí la tarde se me va a hacer larga larga larguísima me aburro ya no quiero oír más recetas de cocina las señoras están tan concentradas en sus conversaciones que no se fijan en mí poquito a poquito me salgo de la sala como si fuera el baño en lugar de entrar allí me voy al cuartito de al lado al que nunca me han invitado siempre me ha parecido de lo más misterioso hasta miedoso pero hoy me siento muy valiente en la puerta del cuartito hay un cartel bonito escrito con letras antiguas por el castillo de Barbasul quien abra esta puerta y sin permiso entre aquí un castigo ha de vivir por su osadía sin fin me divierten esas palabras y enseguida las olvido sigo investigando hay otras cosas más interesantes en la cerradura de una llave delicada brillante como de oro me da un poco de miedo tocarla mancharla con la grasa de mis dedos pero ni la llave ni las palabras extrañas de la puerta pueden contra mi curiosidad muevo la llave dentro de la cerradura y abro que encontraré me castigarán si me descubren esto parece como el cuento de Barbasul ¿se acuerdan? espero que se los hayan contado mil veces es un cuento maravilloso siembro un poco me tropiezo logro sostenerme está muy oscuro encuentro una lámpara parecida a la de Aladino y trato de prenderla bueno espero que también les hayan contado los cuentos de las mil y una noches las de Aladino y la lámpara maravillosa las de Zimbade el Marino que tal que no se las sepan no pidan que se las cuenten ¿saldrá un género? pienso que cualquier cosa puede pasar en este cuarto misterioso de repente veo los frascos más chiquitos y bonitos del mundo sobre una mesa muy adornada ¿qué será lo que tienen adentro? parecen pequeñas piedras de cordobos me acerco para leer unos letreros son diminutos si no descubro lo que está escrito no volveré a dormir me acerco más y más ya no parecen letras sino garabatos ¿de qué serán esas preciosas piedritas que flotan adentro de un líquido? ¿qué será? ¿qué será? toco uno de los frascos para intentar ver de cerca lo que hay dentro y encontrar algo que entienda ¡ay! 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 el frasco me quemó los dedos ¿cómo es posible? acerco un dedo a otro frasquito con pequeñas piedras amarillas que flotan en un líquido rojo ¡ay! 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 otra vez me quemé pobres de mis dedos del dolor y la sorpresa hago tambalear el frasco que cae de la mesa se rompen mil pedazos aparece una gran mancha roja que parece sangre las piedritas se convierten en cenizas en medio de una humareda que me asfixia ¡abuela! ¡abuela! grito adolorida ¡abuela! sácame de aquí vámonos por favor la abuela y sus amigas entran al cuartito diciendo unas palabras extrañas creo que en otro idioma la mancha roja se borra del suelo como por arte de magia el humo desaparece y de las piedritas no quedan ni las cenizas lo único claro en medio de mi confusión es que huele terriblemente mal y que las tres mujeres hacen cara de disgusto lo peor tiene cuando las tres amigas entran a la habitación la primera en hablar es doña Pepinita por favor Amelia por favor no vuelvas a traer a la niña aquí hasta que esté en edad de entender y de comportarse un accidente como este puede ser fatal uy que palabras ni que yo fuera un monstruo de todas maneras me alegro sí 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 así no volveré a tomar el telo de las anticuadas y aburridas abuelas amigas de mi abuela eso le pasó a Auril Celeste en ese capítulo ustedes quieren ver cómo eran los secretos de las cajitas de los frasquitos yo los tengo aquí en esta cajita que no dejo que ninguno de mis nietos toque porque yo sé que solamente una bruja grande como yo muy mayor como yo puede tocarlos con seguridad pero les voy a contar para qué son porque Auril nunca pudo descubrirlo estas pepitas por ejemplo son para volverse gigante por supuesto hay que decir unas palabras mágicas que están en el libro con culos y sortilejos y uno se vuelve del tamaño que uno quiera para arriba para arriba para arriba hasta ser más alto que la palmera que me queda aquí al frente en cambio estas pastillitas chiquitiquitiquitiquiticas son para convertirse en chiquitiquitiquitico pero aquí no se los recomiendo porque como hay tantas hormigas y hay tantos bichitos es posible que alguien crea que ustedes son alguno de estos bichos y los obliguen entonces mejor aquí no usar ese el de devolverse muy alto sí para poder bajar cocos de la palmera con facilidad y tomarse una deliciosa agua de coco hay este otro frasquito que es el de la buena suerte hay uno que es el de el jarabe para la cosa no crean que todo es magia también las brujas a veces nos ponemos roncas y tenemos que tomar jarabe para la voz tantos secretos tantos secretos se esconde la magia tantas historias se cuentan aquí en el golpe de morrosquillo hay otro libro que no tengo aquí a la mano que yo escribí hace muchos años contando lo de las tradiciones de semana santa el libro se llama las sombras de la escalera y ocurre en la semana santa de Tolú aquí hay la tradición muy antigua porque este pueblo es muy antiguo Tolú tiene más años que Bogotá Bogotá tiene creo que 485 años o 70 se me olvidaron las fechas porque estoy un poco enredada hoy pero Tolú tiene uno o dos años más fue fundado antes de que los conquistadores llegaran al centro del país y todavía hay costumbres muy antiguas que vienen de los españoles y una de ellas es la de la semana santa la gente se pone unas túnicas larguísimas que van hasta el suelo hace un calor que ni se lo imaginan vestidos con esos trajes blancos son los hombres en general también algunas mujeres pero los hombres se tienen que poner como túnicas de monjes con unos guantes blancos bien abrigaditos van marchando en la procesión del jueves y del viernes santo yo no sé cómo lo soportan pero ellos tienen que pagar promesas para que se cumplan algunas solicitudes hechas por ellos y en esas procesiones hay que ser muy cuidadoso porque dicen los mayores que si en la procesión uno va marchando con otro van así personas unas junto a las otras uno tiene que ir mirando si el de al lado no es un difunto un fantasma que haya vuelto a la procesión a marchar porque no acabo de pagar su promesa y uno tiene que ir pellizcándolo porque al pellizcarlo si el otro no siente no grita no dice ay 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 es porque es un difundo no sintió el pellizco y uno tiene que mirarle los pies para ver si realmente las sandalias van ahí o si la túnica va flotando en el aire eso es una tradición que implica riesgos si a uno le sale un difunto un fantasma al lado en esa procesión pues habrá una desgracia en la familia y al padre de este niño protagonista de mi libro que es Catalino ahí lo le pongo otro nombre pero realmente es Catalino cuando era niño el hijo de José Dolores ya les he hablado de José Dolores mi amigo pescador él él dice yo no quiero que mi papá le caiga una maldición no quiero que mi papá se muera es decir yo voy a tomarme la maldición para mí y comienza a enfermarse y a enfermarse y a enfermarse mientras cuenta muchas tradiciones de este lugar de todo es que son tantas las tradiciones por ejemplo dice mi hermano se acostó con la pijama al revés porque sabe que así las brujas no vienen a molestarlo y yo puse un colador aquí cerquita porque si vienen las brujas yo les digo que vayan a traerme agua colada del mar ustedes saben qué pasa si alguien va a traer agua colada agua del mar con un colador recoge el agua y el agua se sale por el colador claro y así las brujas se pasan toda la noche tratando de llevar el agua y dejan de molestar tradiciones cuentos de mayores cuentos de hadas como los que me contaban a mí cuando niña aquí también se han oído por siempre yo espero que a ustedes les estén contando todo eso las historias de sus familias las historias de sus mayores pero también los cuentos que vienen de siglos atrás de otros lados del mundo que les cuenten de de Aladino de Zimbabar del Marino de Barbasur todos esos cuentos tienen que ser conocidos son un bagaje son un regalo de de la literatura para ustedes entonces pidan que les lean que les cuenten que les narren que los lleven a la biblioteca que los lleven a las librerías que sencillamente se reúnan a conversar en casa porque la palabra es lo que nos une lo que hace que estemos cerca y la palabra contando cuentos es lo mejor de la vida quisiera conversar con ustedes ver sus preguntas contestarles un buen rato saber lo que están pensando saber si quieren que les cuente un poquito más de alguno de los libros ustedes tienen la palabra en este momento pero antes de despedirme aquí alguien me hizo cara de que por favor que otro conjuro que no me vaya sin leer otro conjuro por supuesto que quiero pero más allá de leerles otro conjuro quiero hacerles algunas recomendaciones sobre el uso de la magia que había olvidado mejor dicho conjuros y sortilegios comienza de esta manera es muy fácil hacer magia si se tiene la audacia ser brujo puede ser algo muy divertido volverse invisible a la hora de ordenar la habitación o leer el futuro cuando hay un examen de matemáticas o convertir a los vecinos antipáticos en escorpiones o volar hasta la luna el día de las calificaciones o bueno ser brujo definitivamente puede ser algo muy divertido y además de gran utilidad sin embargo también puede ser algo peligroso por eso hay que estudiar con cuidado cada conjuro y sobre todo recordar que nunca se debe comenzar un hechizo si no se conoce perfectamente el mecanismo para deshacerlo una vez iniciada la magia resulta casi imposible volver atrás ¿se acuerdan que les conté que yo había tratado de convertirme en cangrejo y que había resultado con cara de gallina? por fortuna tenía listo el conjuro para deshacer esa magia o si no me habría quedado así para siempre entonces siempre tengan previsto cómo se van a devolver o si no ¿qué tal desaparecer? aquí hay un conjuro para desaparecer si desaparecen van a poder hacer cosas muy interesantes como como jugar en la playa después de las seis de la tarde cuando ya no los dejan sin que los muerdan los bichos y cosas así pero si no saben convertirse otra vez en niños van a tener la tristeza de que sus padres y sus amigos y sus hermanos no los vean de que no les den el besito de las buenas noches no se van a poder comer un helado porque ustedes son de aire porque los fantasmas son de aire y si ustedes son fantasmas serán de aire y el helado seguirá así derechito no lo podrán agarrar no podrán jugar fútbol porque al dar la patada el pie seguirá derecho total que ser invisible es fantástico pero hay que saber cómo regresarse por otra parte es importante tener en cuenta que los conjuros y sortilegios no siempre funcionan la primera vez hay algunos más fáciles que otros y los fáciles tienen poco poder ese es el problema con la magia entre más difícil sea un hechizo más fuerte más fuerza tendrá un hechizo que solo sea decir unas palabritas mágicas y eso no va a producir ningún efecto pero si hay que ponerle truenos pellizcos gotas dientes de serpiente los siete metales tradicionales los siete secretos del mago Merlín todo eso ese será un hechizo poderoso y funcionará maravillosamente bien por esto a todos ustedes jóvenes aprendices de brujo que hoy emprenden esta fantástica experiencia les recomiendo que ensayen prueben experimenten hasta que cada uno de los hechizos funcione bien cuando esto suceda y no antes se habrán convertido en auténticos brujos y un último consejo el más importante de todos pero es importantísimo nunca se les olvide jamás usen la magia para dañar a nadie los malos deseos se devuelven duplicados tengan mucho cuidado un mal deseo por ejemplo yo quisiera que esos vecinos antipáticos se quedaran calvos ay yo me quedaría calva y encima de todo las orejas se me volverían verdes es decir se me devolvería el doble la magia es linda es divertida es un juego es literatura es tradición pero siempre haciendo buen uso de ella espero que haya grandes magos por aquí preparándose para vivir con Abril Celeste y conmigo aventuras mágicas pueden mandarme sus hechizos particulares no se les olvide que tienen que hacer unas palabras mágicas pensar cuáles son los ingredientes del hechizo y saber a qué hora cómo lo van a realizar esos son los pasos para hacer una buena receta mágica están están preparados están listos para empezar a ser los mejores brujos del universo a oír las mejores historias de sus familias que nada la superará yo me voy aquí a la biblioteca que queda al lado de mi casa porque vienen ahorita los pescadores a contar sus tradiciones y no me quiero perder ni una por eso me despido de ustedes nos vemos muy pronto que les cuenten muchos y muchos cuentos muchísisísimas gracias a Irene Vasco por todos esos trucos de magia conjuros y sortilegios que nos enseñan a creer en que lo imposible puede ser posible fue una tarde hermosa en compañía del mar la playita y todas esas brujitas y brujitos que nos acompañaron desde toda Colombia recuerden que las experiencias para jugar narrar explorar crear y aprender son transmitidas a través del canal de YouTube de Colombia Aprende entonces recuerden suscribirse a este canal y darle a la campanita para que también pueden sintonizar en tu casa todos los días de 10 a 11 de la mañana por canal institucional y radio nacional de Colombia si tienes comentarios sobre esta experiencia no dudes en compartirlos con nosotros en la encuesta que vas a encontrar en la descripción del evento de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a disfrutar de los eventos que el Ministerio de Educación Nacional tiene para ustedes que la próxima